Música En un sartén vamos a colocar la ralladura de piel de naranja con la mitad de una naranja nos es suficiente ponemos leche evaporada a fuego muy bajito a que rompa el hervor mientras ella está vamos a exprimir el jugo de tres naranjas y las vamos a incorporar a nuestros seis huevos vamos a batir muy bien hasta que se integren de igual forma vamos a colocar nuestra leche condensada y nuestra azúcar como vemos muy bien a modo de que se integren y lo vamos a reservar en este momento ya debe estar nuestra leche ya soltó el hervor la vamos a dejar a temperatura ambiente la vamos a colar para que no lleve nada de ralladura de naranja y la reservamos vamos a hacer nuestra azúcar para el azúcar necesitamos azúcar morena nunca dejes de mover porque si no se te va a pegar la me se ve tan oscura porque era azúcar morena para repostería y es un poco más oscura una vez que ya está la retiramos del fuego y la vamos a poner por todo nuestro molde donde vamos a hacer nuestro flan ahora ya debe de estar nuestra leche a temperatura y la vamos a integrar poco a poco a lo que ya habíamos tenido reservado lo vamos a mover que se integre muy bien nunca vayas a integrar la leche caliente porque se va a cortar tu flan ¿ok? este es un tip que te doy ahora lo vamos a poner en el molde y lo vamos a poner 200 grados por 40 minutos y este es un tip que yo les doy yo lo pongo en un molde con agua caliente para que ya vaya teniendo temperatura y nos quede un rico flan así que vamos a hornear después de 40 minutos vean el resultado que tenemos un delicioso flan a mi me gusta ponerle aluminio a mis moldes porque para mi es más fácil desprenderlos pero esto ya es a gusto de cada uno ok y vean nada más que maravilla aquí viene nuestra obra de arte vamos a empezar a cortar los extremos de una naranja pelarlo poco a poco la piel que se venga eso blanquito que tienen nuestras naranjas y vean siguiendo nada más la figura de la naranja voy cortando los bajos para nuestra base vamos a necesitar galletas galletas de chocolate estas oreos son muy buenas las vamos a triturar como tú puedas pero las trituras y las vas a colocar en una copa esto es lo que va a ser elegante en nuestro postre y lo que va a ser diferente a todos los demás vamos a poner una base de galleta y una vez que tenemos esta base de galleta vamos a ir incorporando los mejores trocitos de nuestro flan cortemos así que quede bien bonito quitamos esos extremos feos, gordosos pero también te los comes, claro pero para presentarlo, preséntalo así mejor y le vamos a poner nuestros ricos cajos de naranja y listo, prácticamente tenemos un maravilloso postre mis gracias por ver Bon Cocina y sabes que tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo disfruta, bye y hasta luego y y y y Gracias.